Ladies and gentlemen, niños, JB, no intenten esto en casa Tú no sabes quiénes somos los dos, los últimos superhéroes que la gente esperó K.I.M. a la tierra llegó, combatiendo la injusticia, este problema acabó Tú no sabes quiénes somos los dos, los últimos superhéroes que la gente esperó K.I.M. a la tierra llegó, combatiendo la injusticia, este problema acabó Agua, fuego, tierra, viento, controlando todo, controlando el tiempo Si tienes problemas ahora es el momento, un dignitario te retumba por dentro Superhéroe, una llamada, ¿quién será? Superhéroe, pues contesta y cuenta, te darás Ay, ven, K.I.M., por favor, vengan pronto, los policías se están maltratando Un perro va a caer en la calle, ven, y fíjate que no ha hecho nada, pobrecito, ayúdenlo Ya lo sabía, maltrato policial, este problema tiene que acabar Abuso excesivo de la autoridad, se la verán con nosotros, las pagará Lutra cinturón con pelo de güey, ok, banda elástica hecha de sostén Bien, autolocalizador mega rastreante, sí, tumbo fuerza destructora humeante Bastante, al combate, dígame qué ha hecho ese joven para que lo maltrate Por ser rapero y vestir ancho no es excusa para que lo ataquen, lo desbaraten Le den combate y de pronto hasta lo maten Que ha hecho el muchacho, se la verán con K.I.M., los supermachos Golpeadores de niños, ladrones de borrachos Tú no sabes quiénes son, Moloto, los últimos superhéroes que la gente esperó K.I.M. a la tierra llegó, combatiendo la injusticia este problema acabó Tú no sabes quiénes son, Moloto, los últimos superhéroes que la gente esperó K.I.M. a la tierra llegó, combatiendo la injusticia este problema acabó ¡Stop! ¡Hala caray, ¿dónde andan michinitos perriondos? Acá de conjunto, salcicuea y un pan allá de las africanas que están que nos pican ¿Dónde andan? ¡Venganse, michinitos! ¡Nos vemos! Si necesitan nuestra ayuda ahí estaremos Hipergan neutralizante, al instante Manifluable térmica pegante, radiante Para extra larga deslizante Palante, super desinfestador pulsante ¿Qué es lo que pasa? Temen por abejitas de otra raza Guasa, no teman, salgan de sus casas Guarden la calma, K.I.M. han llegado con todas sus superarmas Esto es muy simple, no hay emergencia, esto es falsa alarma Tú no sabes quiénes son, Moloto, los últimos superhéroes que la gente esperó K.I.M. a la tierra llegó, compartiendo la injusticia, este problema acabó Auxilio, K.I.M., ay, es que yo no tengo a nadie más a quien acudir Ay, por Dios que a mi hijo y sus compañeros los tienen secuestrados hace años, ¿cierto? Y pues el sugerro no ha hecho nada por ellos Ay, de por Dios, K.I.M., ¡sálvenlos! Palas que sean, la que nos ganamos la sacamos en empate En nombre de la operación, mate Autolocalizador de secuestrado Preparado, caucho de cilindro, autodetonate A mi lado, abre la palacer para abrir cadenas al instante Breve, y ese paraguas Super M, por si llueve Silencio, venimos a liberarnos, no hagan puya menso Somos K.I.M., superhéroes del momento Positivo, donde haya una injusticia, donde haya un afligido Uniremos fuerzas para mantener el mundo vivo Tú no sabes quiénes son, Moloto Los últimos superhéroes que la gente esperó K.I.M. a la tierra llegó Compatiendo la injusticia, este problema acabó Tú no sabes quiénes son, Moloto Los últimos superhéroes que la gente esperó K.I.M. a la tierra llegó Compatiendo la injusticia, este problema acabó ¡Stop!